Hasta el momento, los magistrados del Consejo Nacional Electoral han resuelto que en Norte de Santander ya son 19 los aspirantes a consejo y juntas administradoras locales que no tendrán posibilidad de aparecer en los tarjetones, pues no cumplen los requisitos para postularse a cargo de elección popular. Los candidatos hacen parte del grupo de 38 ciudadanos que la Procuraduría General de la Nación reportó como inhabilitados a mediados de agosto pasado, pues están incursos en alguna de las causales previstas en la Ley 6.17.2000, artículo 40. Por Ocaña están inhabilitados al Consejo Municipal por el Partido Alianza Democrática Jorge Eduardo Navarro Ferrero, por el Partido de la U Arilson Martín Tomás Manzano, por el Partido Mira y Colombia Justa Libres Gabriel Durán Pineda y Asdrúbal Lázaro Sánchez, y por el Partido Ocaña Solidaria y en Paz Brian André López Arabia. No obstante, contra la resolución todavía procede el recurso de reposición al cual debió ser interpuesto por los partidos y candidatos durante la audiencia de revocatoria.